Bueno, hoy vamos a hacer una entrevista y vamos a divertir un poco al público que está hoy en día. Vamos a elegir a alguien del público para que empecemos con esto que vamos a hacer ahora. A ver... ¡Vos! Vení acá, nene, vení acá. Yo, vos y vos vení acá. Bien. Dale. ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Joaquín Ochoa. Joaquín Ochoa, qué lindo nombre, Joaquín. Bueno, ¿cuántos años tenés? Catorce. Bueno, vamos a empezar con la entrevista. ¿Sabés algún otro idioma además del español? Yo estudié en una academia muy importante de Japón y sé de japonés, inglés, portugués, alemán. ¿Qué otro idioma que no hayas aprendido te gustaría aprender? Y yo creo que... Búlgaro. Búlgaro, mira qué importante. Esta chica que a vos te gusta, ahí enfrente, en el público, te doy un micrófono y vos tenés que decirle algo en tal idioma para conquistarla. Y yo diría que en español porque lo tengo más claro, ¿entendés? Bien, ahora yo te voy a decir unas frases. Yo te digo en qué idioma y vos me lo traducís. Para toda la gente que nos está viendo en la web. Que le mandamos un beso. Bien, en japonés me vas a tener que decir. Estoy perdidamente enamorado de vos. No puedo dormir ni vivir un solo instante más sin tu amor. En alemán. Además lo vi copiarse en varias ocasiones. Por lo tanto, no puedo aprobar su examen. Tiene usted un cero. Estudie más para el próximo examen. En francés. Quería decirte que descubrí que sos mi hermano. Perdón. ¿Cómo es el italiano? ¡Moso! Hace media hora que estoy esperando y nadie me atiende. Tengo ganas de comer un fuchilé a la bononice con albóndigas de carne. Tengo ganas de comer pasta con albóndigas de carne. Muy bien, muchas gracias Joaquín. Estamos muy alegres de que haya sido parte de este programa. Espero que siga viniendo. ¡Chau! 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 ¡Gracias!